Muy buenas tardes, el día de hoy voy a cocinar papas con rajas en caldo. Nos llegó la helada, está haciendo mucho frío afuera, andamos tras los calditos, tras las sopitas calientes. Así que el día de hoy comemos papas con rajas en caldito. Pero antes de dar los ingredientes, quiero dar las gracias a todas las personas que se suscriben en mi canal y decirles que suscribirse es totalmente gratis. Si se suscribe puede estar recibiendo notificaciones de los videos que ponemos durante la semana y gratis. También quiero dar la bienvenida a aquellas personas que se acaban de integrar a la familia, muy bienvenidos. Gracias por los me gusta que me regalan y por hacerme muy lindos comentarios. Me encanta leer los comentarios, muchas gracias. También quiero dar las gracias a aquellas personas que le dan compartir a nuestros videos, muchísimas gracias. Así que ahí le van los ingredientes de nuestras papas con rajas en caldo. Como primordial ingrediente voy a usar papa, esta la conocen como papa russet. Voy a usar queso cotija, sal de grano, orégano, jitomate rojo, del más rojo que encuentre en el mercado. Voy a usar chile pasilla o chile poblano, como le conozcan. Voy a usar ajo y su mejor amiga, la cebolla. Ahora lo dije al revés, ¿verdad? Caldo de pollo, si no tiene caldo de pollo puede usar pura agua también. Voy a usar agua también, pimienta y aceite. ¡Empezamos! Bueno, pues lo primero que voy a hacer es voy a empezar a asar mis jitomates. Entonces, noten que yo le quité la área del tallo por aquello de las pesticidas. Y aquí se van a quedar asándose hasta que estén listos. Les recomiendo, compren jitomate grande rojo, rojo, rojo. Ahí los voy a dejar. Bueno, pues mientras los jitomates se asan, voy a empezar a asar chiles pasilla o chile poblano, como lo conozcan. Los voy a asar y después los voy a poner en una bolsa para que sude su piel y se pueda arrancar fácilmente. También la puede hacer rapidito en el chorro de agua, pero yo en este caso las voy a poner en una bolsa a que vaporicen un rato y suelten fácil su piel. Dicen que cuando uno lo echa en la agua para quitarle la piel rápido, pierde un poquito su sabor, pero también es otra opción para hacerlo. Si lleva prisa, ya sabe. Y si le gustan mis videos, que no se le olvide suscribirse y regálenme un me gusta. Y también le voy a dejar por escrito la lista de ingredientes y las cantidades que estoy usando abajo del video en la cajita. Abajo del video, a mano derecha, hay una flechita. Esa flechita, si la toca, inmediatamente le despliega la lista de ingredientes que se usaron en este video. Bueno, pues estos chiles ya están listos. Le voy a apagar y los voy a poner en una bolsa. Aquí se van a quedar por alrededor de unos 10 minutos, 20 minutos, máximo. Y fácil desprende su piel después. Bueno, pues este chile ya quedó. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a quitar la piel lo más que pueda. Está un poco caliente todavía. Está un poco caliente todavía, pero ya se desprende muy fácil. Está un poco caliente todavía. ¡Suscríbete al canal! bueno pues ya está limpio este chile ahora lo que voy a hacer es de que lo voy a cortar a lo largo y fácil mire le voy a quitar sus semillas lo voy a limpiar bien limpio de semillas y como este chile no es muy grande va a poder ir la raja a lo largo sin necesidad de cortarle más mire bueno pues ahora voy a empezar a guisar cebolla y ajo en un poco de aceite vamos a sofreír estos dos deliciosos ingredientes mire la cebolla yo la corte en media luna para que decore el plato voy a sofreír primero mi cebollita para que el ajo no se queme inmediatamente casi pero primero pisamos cebolla unos tres minutos después agregamos el ajito que no se queme nada porque cambian los sabores y aquí está esto sofrito huele ya muy rico mi cocina me encanta el olor de estos dos mejores amigos el ajo y la cebolla ahora voy a agregar papas note que la papa la dejé en cubo no muy pequeño tampoco no muy grande ahora voy a sazonar con un poco de sal pimienta al gusto voy a agregar solamente un poco de sal ya que voy a agregar queso cotija y el queso cotija es salado hay que tener cuidado con eso voy a sofreír un poco las papas sin dejar que se cocinen demasiado porque la papa se hace puré hay que guisarla en el tiempo adecuado bueno pues ahora que esto ya está sofrito voy a apartar un poquito de la lumbre mi cazuela para venirme de este otro lado a licuar los jitomates asados bueno pues ya tengo aquí listo los jitomates les quité la piel voy a empezarlos a licuar con un poquito de sal y agua caliente muy poquita vamos a licuar con mucho cuidado ya que está caliente y puede aventar para arriba lo voy a tapar y a licuar bueno pues ya le prendí otra vez aquí a mis papitas miren se han dorado una que otra le puse volumen un poquito alto para que agarren color doradito sin tenerlas que estar batiendo rápido tantas veces ahora lo que voy a hacer es agregar mis rajas de chile poblano mucho menos esto va luciendo así ya me hablaron por teléfono que estoy cocinando para el día de hoy ya me dijeron que qué rico lo que les espera cuando lleguen en casa ya estaban esperando las papas con rajas desde hace días bueno pues ya que está esto guisadito ahora lo que voy a hacer es agregar lo molido le recomendé que escogiera sus jitomates bien rojos para que se vea bonito su caldo mire y ahora que ya está aquí el jitomate lo voy a sofreír por unos tres minutos que hierva y enseguida voy a agregarle caldito de pollo y los demás ingredientes ya va a ir usted viendo voy a agregar también un poco de orégano mire que ricura huele muy rico el orégano me encanta vamos a partir un poco el orégano huele demasiado sabroso voy a dejar sofreír y ahorita agregamos más ingredientes bueno pues ahora que esto ya se sofre yo un poco voy a agregar caldo de pollo y como se lo mencioné puede ser con pura agua pero yo le recomiendo que si va a agregar agua lo haga agua caliente caliente aparte mire estas papitas ya están quedando voy a agregar un poquito más de caldo de pollo yo tengo aquí en mis toppers me gusta congelar caldo de pollo una vez que cocino una pechuga nunca tiro el caldo siempre lo congelo en botes y después lo descongelo en la área de refrigeración lo dejo una noche anterior voy a agregar más caldo y así tengo yo listo mi caldo para ocasiones como esta le recomiendo que así le haga cuando cocine pollo nunca tire su caldito conserve el caldo en unos toppers en el congelador y después cuando surja un caldo una sopa saque su caldito y así le va a saber súper rico ahora voy a agregar queso queso cotija recordemos que este es queso salado también puede agregar queso fresco también puede agregar queso fresco pero aquí en casa comemos así las papitas con rajas con queso cotija este queso está muy fresquecito pareciera fresco por lo suavecito que está hasta se derrite muy bien pero es cotija lo compre muy fresco me gusta con mucho queso así que hay que tener cuidado con la sal esta sopita de papas con rajas las puede acompañar con frijoles de la olla o solamente las papas y tortillas una agua fresca ya sea de plátano de fresa de jamaica aquí me voy a quedar hasta que esté hirviendo unos tres minutos bueno pues estas papas con rajas ya quedaron ya me voy a empezar a servir huele muy rico la cocina con el orégano así que voy a probarlas hay apenas un caldito para este frijito eh que bárbaro me va a caer como anillo al dedo mire ya está listo ahorita voy a probar le voy a apagar y vamos a probar la comida bueno pues ahora solamente me queda probar de mis papas con rajas en caldo está bien frío afuera está haciendo viento está helado si dijeron las noticias que iba a llegarnos una helada y si ahora si no le gerraron con el pronóstico porque normalmente ya no se les llama meteorólogos ahora yo les llamo meteorólogos porque nunca le atinan casi al clima eh mmm 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 muy delicioso pues ahora si tenían razón los meteorólogos ahora si está frío como nos lo prometieron que iba a estar la verdad que están muy ricas las papas con rajas en caldito me saben deliciosas no sé si es por el frío que tengo pero saben muy ricas mmm 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 wow mmm el quesito mire que delicioso el orégano le dio un sabor bien exquisito a mi sopa para mi caldito mmm 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 ay súper delicioso súper 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 con letra mayúscula bueno pues yo me voy a quedar comiendo mis papitas con rajas en caldo me voy a agarrar unas tortillitas y pues buen provecho y hasta el próximo video bye bye ¡Suscríbete!